¡Hola! ¡Vamos! A ver cómo está la gente A ver cómo está la gente Venga, venga Venga, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Te duele! ¡Venga! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! Ya Jlles y yo no me habéis dejado ¡Ahora nos he tirado! ¡Y ya homos llevados! ¡Hombre! ¡Muy bien! No puede salir, el agua es un truco que aprendí yo, pero bueno, aprendí y lo estoy viendo. ¿Estás hinchando la lancha o qué? Más de dos días que nos llevamos los dos solos. ¡A ver! ¡Vamos! ¡La patera, la patera! ¡Vamos! ¡Mucha mierda, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Muchas mierdas! ¿Cómo la va lo que tienes por aquí? ¡Cheve! ¡Sí, conseguido! ¡No! 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 Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!